Ser todos bienvenidos al futuro de la música Prepárate para escuchar toda tu música favorita Con el curry de las mezclas Tirando canciones No falla DJ Leo Nation El refuerzo Live on YouTube SoundCloud Suscríbete ¿Qué pasa mi gente? Aquí DJ Leo Nation Mezclándote música Aquí en mi canal de YouTube Y en mi cuenta de SoundCloud Sígueme Suscríbete Dale like al video Compártelo con tu gente Y activa la campanita En esta ocasión voy a hacerte Una mezclita de Cubatón El volumen 2 Cubatón Mix Aquí en mi canal de YouTube Con mucho cariño Para toda mi gente de Cuba Todos mis cubanos Que volá a hacer Saludos para mis cubanos En la Florida, en Miami Allí en Cuba Aquí en el área triestatal New York, New Jersey, Connecticut Y sin más que decir Cubatón Mix Volumen 2 A los DJ Leo Nation Ey, esto no me he pasado veces Viendo que esta florece La Ana se vanera La conocí a primera Me dijo que era soltera Yo le puse primavera Yo le puse primavera Al principio todo estaba unido Contigo todo me sabía rico Cuando yo te comía tu bombón Y los dos juramos que esto era infinito Y los dos juramos que esto era infinito Que juramos que todo ese no era en vano Rápidamente me diste la mano Que ya te empezaba a conocer Era mi primavera y también mi verano Ay, ya El sol en la playa Tiramos una cepa y la pusimos hasta el fondo de pantalla Ay, ya El sol en la playa Un combate cuerpo a cuerpo Todo estaba corriendo Todo estaba en casa You are in the mix with Leo Nation You are in the mix with Leo Nation Me cago en baño Me cago en baño Aunque todo se acabó Todo se machito Yo te sigo amando, Toño Ay, ya Yo te sigo amando, Toño Ay, término Aunque todo término Hablando en mi término Sin hacerme técnica Es que cambiaste, fuiste tú Es que el cambio no fui yo Entonces nadie ama que yo, 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 yo Yo sigo como yo, ninguno, como yo, ninguno No sigo aquí, esperando El club Sigo cantando canciones Con mis cuatro atracciones 365 días Y yo con mi alma vacía Cantando canciones Con mis cuatro atracciones 365 días Y yo con mi alma vacía Ay, ya Ay, ya Ay, ya Solo en la playa Tiramos una cepa y la pusimos hasta el fondo de pantalla Ay, ya Solo en la playa Leo Nation Te llamo Alejandro Una fila de pensamientos locos Cuando vuestras en mi cabeza Ay, está como yo te toco Ay, está como tú me besas Eso tú lo sabes Ya sé que es lo que pasa cuando yo te veo Que me descontrolo, a veces no lo creo Yo creo que fue nazada porque soy ateo Acabo de instalarte conmigo Te quiero que te luque Rompeme la camisa Bájate con la billecito Si comete un hierro discúlpame Es que ya estuvo por instinto Bájate conmigo Cómeme por el cuello Me cala la boca Con quiero cojitito Mami perdonaré Agua Pero que es tu amor Intinto Sí Tu eres una buena sererista Rompete a orgame te pasa al final Cómeme te vas a retirar Cómeme te eres masoquista Lo que a las artistas que se ha volado ¿Quieres sal? Ay, ya te puedo me llamo y no me insistas Yo poco siente que tú vas a regresar Cómeme te eres masoquista Lo que a las artistas que se ha volado ¿Quieres sal? Tú la conoces , con la tecnología Me utilizaste el nombre Me metemos todo tu dolor Dicen la medicina Demela yo Te mojaste de toda la vida que no. Conmigo te luciste bien, hiciste lo que te dio la gana. Haciéndome el amor tú tienes, sí. Tu visiste un de amarramiento que amas. Quiero que te lo que rompeme la camisa. Bate con la billecito. Si comete un garrón, discúlpame. Es que yo jugo por instinto. Córreme por el cuello, púnteme toda la hoja, porque yo quiero tu instinto. Que me sientas acá. Púnteme toda la vez, pero que yo tuve por instinto. Qué madera, qué madera. Tú metes el frito en el sartén. Tú metiste en el caldero y en la olla. Hasta tu niña no puedo pillarte. Yo no supero como tú me fue y mando gasta. Dos gasta. Dos gasta. Dos gasta. Dos gasta. Pa' que la barilla se borró. Hey, 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 hey. Cállate ese pajo. Esa paja se mueve, se le gusta. Lo que te voy a meter pa' ser final. Pa' mí ya te eres masoquista. No te hagas la tristeza que ese fuego quiere sal. Ay, después no me llames ni me insista. Opa. Yo te consente que tú vas a regresar. Por la mano arriba. Pa' mí ya te eres masoquista. No te hagas la tinta que ese fuego quiere sal. Oye, y trabajero yo no quiero mala cara. Mala cara pa' la tropical. Están pasando. Te lo amo como Ferri Gato. En la cama no podemos arreglar. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye lo sabe. No se me desencone. 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 Que la leyenda nunca muere. Y nunca muere. Después te publicaste con el otro. Vete a que en mi vida tú abusaste. Ole. Tú no me quieres na'. Tú no me quieres ni un poco. Tú para lo que estás. Es pago verme loco. Tú no me quieres na'. Tú no me quieres ni un poco. Tú para lo que estás. Es pago verme loco. Que tú me chateas los vidos es mentira y eso yo lo noto. Vive pendiente de mi vida chequeándome por las redes, mirando mis fotos. Y no te ganas campeona si tú eres adicta a mi persona. Si la que reina es reina, anda por la calle mendigando la corona. Si no te ganas campeona si tú eres adicta a mi persona. Si la que reina es reina, anda por la calle mendigando la corona. Ole. Tú no me quieres na'. Tú no me quieres ni un poco. Tú para lo que estás. Es pago verme loco. Tu no me quieres na', Tú no me quieres ni un poco. Tú para lo que estás. Es pago verme loco. Tú eres fanática mía. Pero te vieron con el otro. Tú para lo que estás. Es pago verme loco. Si conmigo te veía bien linda Y con él quedaste fea pa' la foto Tú para lo que estás Es pa' joven de loco Y no te hagas la campeona Si tú eres adicta, mi persona Si la que reina es reina Anda por la calle mendigando la corona Si tú eres adicta, mi persona Si la que reina es reina Anda por la calle mendigando la corona Tú eres fanática mía Pero te vieron con el otro Tú para lo que estás Es pa' joven de loco Si conmigo te veía bien linda Y con él quedaste fea pa' la foto Tú para lo que estás Es pa' joven de loco Tú sabes, mira que Dale pututi, estás con el monarca Pa' llegar aquí, tú sabes que te falta Rom, tututi Otra mano Si te amo, dale un paso Hacen los ricos en este Y en esto me dicen Picasso Ya que me digo no encuentras rentazo Déjame explique este paso, piscazo Americano sin hacerle en la casa La que se usa conmigo da uran, yo repito Yo no lo presto ni le doy, yo se lo quito Yo llamo a los fuegos, niña, que llevo bonito Atentamente, que es rico Cuando yo le meto siempre se escuchan los gritos Ay papi, qué rico Bajito, bajito Ay, qué rico Lo que dice, por eso se lo repito Ay papi, qué rico Ay papi, qué rico Oye pa' ahí, pa' ahí A esta altura no me llames, no contesto Yo hago gala y tú no tienes presupuesto Que tú me oye me pareces perfecto No me regales flores, las flores son pa' los muertos Ya yo no te miro, digo que andas sin corduro El chulo tiene el amarre y tú no tienes ni cintura Ella jura que es dura hasta la sepultura Tú no te la metes, te lo juro se lo regaló Y en esto me dicen Picasso Ya que me digo, no encuentro arreglazo Déjame explicar este paso, pincaso Atentamente, que es rico Cuando yo le meto siempre se escuchan los gritos Ay papi, qué rico Bajito, bajito Ay papi, qué rico Ay papi, qué rico Repito, repito Ay papi, qué rico Que sin la buena nunca llora, pipi Nunca llora, todo Y si tú vas los parrotos Por favor, niña, cámbialo por otro Y pum 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 Ahora te cojo la luciera Y esto suena como quiera Tú sabes que me huele, me agena Ay papi, qué rico Bajito, bajito Ay papi, qué rico Se lo repito, se lo repito Ay papi, qué rico Ay papi, qué rico Leo Nation Ahora se puso más riga Con su narcona, esa te diga Con ese pelo, esa me invita Tita, ay gran lo que riga Una blancona que retona Su pintona, está todo lindona Feline grona, todo plasticona Una cosa que impresiona Hombre parado, va a vivir like you Ahora te dicen la triple M Ahora te dicen la triple M Ay gran lo que riga Más altura, más buena, más leve You're in the mix You're in the mix with Cleo Nation Con ese pelo, esa me invita Con ese pelo, esa me invita Tita, ay gran lo que riga Una blancona que retona Su pintona, está todo lindona Feline grona, todo plasticona Una cosa que impresiona Tú lo conoces, es crimen, crimen Te cojo la banda en los desatos Si tú me muertes Si tú me muertes Si ratatatatata Tú sabes que yo soy la fucking ball Estoy en reparto Pero ahora vamos a hacerlo a tu manera Y ahora es fuego con cualquiera Yo soy tanque, soy bandera Y que se muera, que se muera Y ahora siempre son marrillas Que no son las donas Esa te diga Con ese pelo, esa me invita Tita, ay gran lo que riga Una blancona que retona Su pintona, está todo lindona Robe, dinero, nada, todo plasticona Una cosa que impresiona Ay yo, atelera Ahora te dicen la triple M Con el que vive lo, 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 vive lo. Una de las maneras, con la altura más buena, más lejos Atelera Jajera Una cosa que impresiona Con el fin de mí Con el mismo Vamos Somos tú y yo, el uno para el otro, tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Somos tú y yo, el uno para el otro, tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Y que me gusta que ella desde aquella noche en que nos besamos, fuimos a la fiesta, tomamos mucho, nos emborrachamos. Y que nos ha faltado, que yo me quedo con la más bella, que para mí es mi sol, ella es mi luna, ella es mi estrella. Y que abracé su cuerpo, a bailar con ella, y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella. Somos tú y yo, el uno para el otro, tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Somos tú y yo, el uno para el otro, tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Tú eres mi alma, que me es la chula, la que Dios me puso en el camino. Somos el uno para el otro, nena, así lo que hizo el destino. Y si estamos de fiesta en fiesta, no va a entrar al rebato. Y yo me quito la camisa, a hacer este pelo, y nos quitamos los zapatos. Somos tú y yo, el uno para el otro, tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Somos tú y yo, el uno para el otro, tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Mira, y yo no sé lo que ha pasado, yo no sé lo que pasó, yo me quedo con la mía, que nunca me falló. Una me hizo trampa, y la otra me engañó. Que dice Cuba. Que voy con la mía, que fue la que me entendió. Repítelo. Una me hizo trampa, y la otra me dejó. Que voy con la mía, que fue la que me entendió. Vamos. Ultra Sony. Vamos. Que todo lo puede. Tú sabes que, así como se mueve. Camila. Dale mami. Oye el carrito, cojelo suave. Vamos. Una me hizo. 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 Leo. 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 Fire in the mix, with Leo Nation. Donnie dices. Distasis. Dime qué te ha pasando. Que fullbirth siempre me está descargando. Un oto a ti, ChÉ o sin tu Caramelo. Porque siempre tu te ha amargando. Eje a la gente que comete. Si lo que más te que yo soy indiferente. Y. Tú sabes que yo soy caliente. Pero tienes que estar consciente. Dice dice que eres la buena de esto, de esto, de esto, de todo esto. Tu eres la buena de esto, de esto, de todo esto, todo esto. Pero tú y yo también el presupuesto. Tú eres la dueña de todo esto, de todo esto, de todo esto. Baja la cintura. Tú eres la dueña de todo esto. Dale, ponte que yo estoy puesto. Tú eres la dueña del puesto, que yo soy tuyo por supuesto. Cuando tú ya me sabes de una te contesto, con todas ando pelicueto. Pero con mi chula, tú eres diferente al resto. Todo está rico, todo está fresa. Tú eres la que no es fuerte, sabe bien que eres mi pieza. Vamos a vivir la guau, ahora que esto empieza. Que yo soy tuyo de los pies a la cabeza. Tú eres la dueña de todo esto, de todo esto, de todo esto. Oye, qué bueno. Tú eres la dueña de todo esto, todo esto tuyo, también el presupuesto. Tú eres la dueña de todo esto, de todo esto, de todo esto. Tú eres la dueña de todo esto. Dale, ponte que yo estoy puesto. Tú lo sabes, va. Ponte en paz y no te vas a derrogar. Que yo te sé, a ti te gusta invertar. Si tú me conoces y yo estoy pa' avanzar, ¿Cómo te tengo que explicar? Que esto, esto es tuyo. No lo pienses más. Que tú lo sabes. Te lo he dado todo y tú sigue con tu maldad. Cintura, cintura. No entiendes loco. Esa es la verdad. No te hagas la larga que te debo a la mitad. Tú sabes que soy leco que te debo a la mitad. La gente habla cosas. Cosa. Y yo vivo metido en mala acera. Tú tienes muchas envidiosas. Envidiosas. Pero la metita toda pa' la acera. Son papel en la acera. Ya te lo dije una vez. Una vez. Esto es pegado nuevamente. Te lo metes. Pa' que tú quieres que caliente. Si el reggaeton ha vuelto loca mucha gente. Que esto es tuyo, no lo pienses más. Te lo he dado todo y tú sigue con tu maldad. Cintura, cintura. No entiendes loco. Esa es la verdad. Esto es loco. No te hagas la larga que te debo a la mitad. Cintura, cintura, cintura. Siempre fue imposible olvidarte. Todo lo que viví me hacía recordarte. Leo Nation. Y mira que llovió, y llovió. Mira que llovió y escampó. Pero mi nombre en tu piel no se borró. No te viste. La cara es maldita que pusiste. Cuando te juro te viniste. Dice todo lo que quise y todo lo que pediste. No, 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 no te viste. La cara es maldita que pusiste. Cuando te viniste. Toda bella quítame la patita. No te viste, no te viste. Tú no te viste. La cara es maldita cuando te viniste. Cuando te viniste, cuando te viniste. No te viste, no te viste. La cara es maldita cuando te viniste. Mami, tú no te viste en cuatro. Tú eres una obra de teatro. Tu carita cuando te la saco. Soy Efraín y menos ten el contrato. Pero tú me gustas a mí como tú quieras, mami. Tú llamas a la nene en aquel mismo tsunami. No come embutido, pero quiere mi salami. Tú te lo llevaste. Deja no te creas a mí. Y mírame con esa cara de puta. Y mírame con esa cara de salada. Ella quiere el medio aunque no sea una zafada. Te llevaste la cajita y corrí la piñata. No te viste. La cara es maldita que pusiste. Dándote, juro, te viniste. Dice todo lo que quise y todo lo que pediste. No, 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 no te viste. La cara es maldita que pusiste cuando te viniste. Toda de aquí también la pasquiste. No te viste, no te viste. Tú no te viste. La cara es maldita cuando te viniste. Cuando te viniste, cuando te viniste. No te viste, no te viste. La cara es maldita cuando te viniste. Tú me decías pa' pillar la punta de dispara. Y yo diciendo, mami, tú sabes que sobran balas. Pa' darte con to' hasta que tú me digas para. Si quieres que repitamos, vuelve y llámame mañana. Tú no te viste. Y la carita esa to' rica que pusiste. Contigo me fui lo más bajo, me partiste. A la one, two, three, a la un, dos, tres. Mami, qué rico te viniste. Ay, no te viste. No te viste. No te viste. Tú no te viste. La cara es maldita cuando te viniste. Cuando te viniste. Cuando te viniste. Cuando te viniste. No te viste. No te viste. No te viste. La cara es maldita cuando te viniste. Tú eres mi vi, niña, tú eres mi momento. Tengo otra rola y por eso no pierdes tiempo. Y no como el perigo y duro como el cemento. En estos tipos no estamos en sentimientos. Tú no tienes ni amarres ni cinturas. Estás fuera del aire y cobertura. Te voy a decir verdad y sin censura. Que deje la locura y la locura. Eso se llama mi vi tuyo. Y no estoy hablando de par. Mi niña, contigo no fluyo. Y para que todo fluya, me tienes que echar. Así tú, bícate. Si no te ubicas, busco un D.P. Tú no estás viendo que te solté. Tú me eres un dulce y me repugnes. Mírala ahí, mírala ahí. Por ahí viene la mujer de Zedarrú. Mírala ahí, sé que eres tú. Por ahí viene la mujer de Zedarrú. Mírala ahí, mírala ahí. Por ahí viene la mujer de Zedarrú. Mírala ahí, sé que eres tú. Por ahí viene la mujer de Zedarrú. Cómo te explico, niña, que no estoy pa' atrás. Así tú eres todo lo que significa eso. Contigo está borrático pa' quitarte el dinerito y de paso quítame el queso. La oficial es la oficial y tú no la soportas. Ahorita la pena, mami, te costa. Tú me echando a tu coño, qué pena. La mía, tú no, que en mí tampoco suena. Por eso seamos mis hijos y tuyos y no estoy hablando de barrio. Mi niña, contigo no fluyo y pa' que todo fluya me tienes que echar. Así tú ubícate. Si no te ubica, busco un GPS. Tú no estás viendo que te solté. Tú no eres un doce y me respondes. Multiplícate por cero, ahora mismo desaparece. Si tú no pagas 13, tú no me la ves dos veces. Dale bajando pa' el con el punto S. Cuando esto se toma bien, así no me parece. ¿Quién eres tú? Si tú no me incomoda. Ahora arranca pa' el carajo. Que tú sabes que mi puta está de moda. Oye, mía, que sin que bueno nunca llora, baby, nunca llora todo. Si tu palo está roto, por favor, niña, gómbialo por otro. Y bo, 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 bo. Ahora tengo la luciera. Luciera. Oye, que hay para ti. Ojo, junto, mira. Mírala ahí, mírala ahí, por irme a la mujer te sea feliz. Mírala ahí, sé que eres tú. Por irme a la mujer te sea tuve. Mírala ahí, mírala ahí, por irme a la mujer te sea feliz. Mírala ahí, sé que eres tú. Por irme a la mujer te sea tuve. Porque si no me quieres tú, está me rego bien. Dijo, nicho. Si no me quieres tú, dame reglamas. Dame reglamas, dame reglamas. Después no vengas diciendo que te dores. Y no, 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 no. Porque a ti tú y no te famas. Ay, después no me vengas haciendo drama. Cuando me veas con tu lana. Si no me quieres tú, dame reglamas. Ahora mismo no hay que ver con nadie. Todo lo que me de lana. Si no me quieres tú, dame reglamas. Si no me quieres tú, voy a formar mi bayú. Y a la otra le meto el tibú por la oga. Ay, Mercedes, tú te sé. Desde la que te volviste loca. Bueno, sea pa' ver la cera. Si no me quieres tú, me quieres cualquiera. Si no me quieres tú, dame reglas. Si no me quieres tú, dame reglas. Tú me reclamas. Después no vengas diciendo que te dores. Porque a ti tú me no te famas. Después no me vengas haciendo drama. Cuando me veas con tu lana. Si no me quieres tú, dame reglamas. Da mi mona que yo es con nadie. Yo lo que me de lana. Si no me quieres tú, dame reglas. Dice, mira, Flow DC, Ernesto Alosa. Ahora ni que me pare ni me frene. Dile a la muchacha que nos fuimos olímpicos. El bebecito con el nene. Y por eso, por eso, por eso. Y si tú me amarras la pieza. La guaje que te noto tiesa. Te ríe, amiga, tú pesas. Te bajas una gara. Esa, esa, esa. Si no me quieres tú, dame reglas. Si no me quieres tú, dame reglas. Después no vengas diciendo que te detone. Porque a ti tú me y no te famas. Después no me vengas haciendo drama. Cuando me veas con tu lana. Si no me quieres tú, dame reglas. Ahora mismo no hay que ver con nadie. Yo lo que me de lana. Si no me quieres tú, dame reglas. Música Música Ahora es cuando es Ahora es pa'lante Vengan los que vengan Y canten los que canten Que a mí si me dicen fiesta Yo voy a colarme Porque no hay más que dure cien años Ni cuerpo que lo aguante Ahora es cuando es Ahora es pa'lante Vengan los que vengan Y canten los que canten Que a mí si me dicen fiesta Yo voy a colarme Porque no hay más que dure cien años Ni cuerpo que lo aguante Voy a colarme como siempre Si pedí permiso Acelerao Pido por mi salud y todo lo que yo me dao Todavía no hay bombero que me apague este tumba Que te queman lo pongan en la emisora Pa' caminete y pa' todos los mijos de gola Todo el mundo por la obra Subo la música que el party empiezo Ahora es cuando no hay agua Ahora es pa'lante Vengan los que vengan Y canten los que canten Y canten los que canten Que a mí si me dicen fiesta Yo voy a colarme Porque no hay más que dure cien años Y cuerpo que lo aguante Rafael Agua Vamos pa' arriba Mira, mira Mira, mira Yo te dije que osara Pero hasta que yo llegara Y ahora estoy aquí Ahora Ahora que me para Ha, ha, ha Estás en la mezcla con Leo Nation Aprendan que todos los seres humanos No somos iguales Es que te va a hacer el mal No te lo dice Pero habrán señales No me preocupa que todos me salgan mal Porque de todo se sale Es realidad no es real Porque en la buena Todos son reales Leo Nation Porque paisano Mato a paisano Y ya te la de buen consorte Pa' yo también hacerme el sano Que ya yo me especialice Déjense turista pa' tu verano Contigo es mejor no coger ni lucha Porque tú sabes que se sacaos de malo Y ahora que se puso bueno Vamos a ver cuando lo doy es más malo Vamos a ver cuando lo doy es más malo Y ahora que se puso bueno Vamos a ver cuando lo doy es más malo Vamos a ver cuando lo doy es más malo Vamos a ver cuando lo doy es más malo Vamos a ver cuando lo doy es más malo Vamos a ver cuando lo doy es más malo Vamos a ver cuando lo doy es más malo Vamos a ver cuando lo doy es más malo Mira, no me gustó la maldad Pero la maldad la tuve cerca Y por eso se lo que hagas No me enseñaron a ese guapo Ni tampoco delincuente Tuve que aprenderlo desde que yo era menos de gaja Porque no me gusta que me estén pasando por arriba De tamaño que me ha dado mi mamá Tuve una pila de amiguitos que te han ido en la mentira Haciendo mentiras de lo que eran de verdad Pero, pero, ni caso, ni caso Siempre me hice el de la vista honda Es que puede, puede y es que no puede soportar Es que puede, puede y es que no puede soportar Siempre me guie por los consejos de la jota Hasta el largo en esta vida agota Es que puede, puede y es que no puede soportar Es que puede, puede y es que no puede soportar Vamos a ver cual de los dos es mas malo Vamos a ver cual de los dos es mas malo Esta hora que se puso bueno Vamos a ver cual de los dos es mas malo Vamos a ver cual de los dos es mas malo Dice, las cosas como son Que yo soy la tranca y tu eres un traste Visco, tres malas cuchara que le voy a quitar la muela Pa' que se le vean los empates Yo me levanto en la mañana y me sigalo Reviso el internet y esta reventado en falo La gente pregunta no se cual es escurralo Ando que yo mismo cojo y me echo tres palos Porque me jalan a mi, porque soy adicto a mi Porque nada me impresiona Me interesa tira Yo tengo tremendo fanatismo con mis personas De diciembre a diciembre De domingo a domingo Ando que yo mismo me cojo y me doy un beso Pues yo pa eso ando que me singo Ando que me singo Hey, guide Ando que me singo Fuego pa' que te... Fuego pa' que te... Ando que me singo Camina, 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 qué ando que me cingo. Yo soy Cuba, lori, chavo, covinga, pero para el coringo. Tú te hable por tenta de amigas que te veo en todo. Tú no estás mirando cómo yo me desarrollo. Sé que sé que estás contigo, mía, que eso sí es un pollo. Que ya no estoy pa' esa película, ya no estoy pa' ese rollo. Que tú estás loca por comerme completo. Que estás loca por barrenme completo. Porque tú no sabes cuál es el secreto. Que si tú no me metes, yo mismo me meto. Tú tienes la carita concreto. Tú eres una fuerte respeto. Porque tú no sabes cuál es el secreto. Que si tú no me metes, yo mismo me meto. Y ahora en la calle me dicen, coño, qué fuerte. Ahora en la calle me dicen, coño, qué lindo. Ando que yo mismo me cojo y me doy un beso. Cojo yo pa' eso, ando que me cingo, ando que me cingo. Camina, 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 qué ando que me cingo. Fuego pa' que te, fuego pa' que te, fuego pa' que te, Ando que me zingo, camina, 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 ando que me zingo, yo soy tu valor y chavo con vinga, pero parezco gringo. Ando que no puedo mirarme al espejo, ando rico, ando lindo, to' bueno, ando fuerte sin ir al jean, y todas las mamitas puestas pa' mí, oh, loca pa' partir lento, ando pegajote en el domino, ando que yo mismo me como a todos. Ando que me zingo, llenando el potas la semana entera, va a explotarlas en el pub y los domingo, ando que me zingo, mano pa' arriba, to' las que facturan la dura que dicen, házeme los cingos, ando que me zingo. Maluma fue feliz con cuatro, yo soy feliz con cinco, pero mami, si tú también quieres, tita, ponte cuatro pa' matarte a cito. De diciembre a diciembre, de domingo a domingo, ando que yo mismo me cojo y me doy un beso, pues yo pa' eso ando que me zingo, ando que me zingo. Camina, 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 ando que me zingo. Fuego pa' que te quede, fuego pa' que te quede, que te quede Ando que me cingo Camina, 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 ¿qué? Ando que me cingo Yo soy cubano y chavo con pinga, pero parezco gringo Toda la bonita y fina Así la criaron sus papas Así se las imaginan Que por la noche se les afoga Y le dicen la huronga Y le entran al party huronga Y no le regalen flores Y le dicen la huronga Que te responda A ti es lo que ronda a tu Dos ladrones tengo muchas delicadezas Que hagan de su actitud por la cerveza De todos acuerdos ni huelca en la cabeza Se cansó de hacer el papel de princesa Se borracha y se vuelve tremenda piensa Los mafianos en la forma que se expresan Albo que no hace tosío no endereza Ni con maña Cuando lo pesa, yeee Sube, 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 sube Vamo' a coquinar Y a la fuerza No me patejo me guila Para todo mundo, tú te due, tú, tú, tú Te due, tú, tú Te due, tú Te due, tú Te due, tú Te due, tú Y a la fuerza No la traté con mucha delicadeza Que ella cambia su actitud con la cerveza Yo la coro ni humbluzc a la cabeza Se cansó de hacer el papel de princesa Se borracha y se vuelve tremenda piensa La mafia es de la forma que se expresa Albo que no hace tosío no endereza Ni con maña Ni con maña Ni con maña Ni con maña Vetele, vetele, vetele. Vete, vete, vete. Que acompañen a la fuerza. Ponte, ponte, ponte. En todo mundo dice, suelto. Ese es que afecto, 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 afecto. Que acompañen a la fuerza. No le demos la mía, aunque estén con otra onda. Si tú le escribes, muy difícil que responda. Se monta en la bolcha y está dejo en el onda. Así que no lo intente, que en el segunda ronda con ella. Tú no la notas que estás más güeya. Se nota que está pa' ella, porque baja el agua, nunca hay huella, no le ríganné poletieve la golisha Y no se puede ser sencillo pa' te né que hacer, te pío Si tú querés bajarles a listo, oh, oh, oh Wow, 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 wow La gática le estoy predicando porque estás deportivo Y tiene alerita que aún se pate O la gorra conバイka de esa Que ya cambió su actitud por la cerveza Ellos lo agarraron igual que en la cabeza Se cansó de hacer el papel de princesa Se emborracha y se vuelve a tremenda pieza La mafia de la forma que se expresa A poco en la seducción no endereza Tengo mañana de la fuerza Oye que tante, 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 tante Oye que tante, pa' que te, te, te Oye que te iré en la calle Que tú iré en el casete Te hace sentir que eres especial Te lo hace creer a ti y a muchas más Leo Nation Sabe mentir sin piedad No sé qué será de ti la verdad Ay amiga Qué pena tu caso Verte sufriendo por ese payaso Cuánto es bonita esta noche Y tranquila que yo invito Vamos pa' la calle Pa' que olvides a ese tipo De una amiga bota ese hombre Terminó su temporada Él es bueno, sí, muy bueno Para nada De desilusiones De tierra y cansada Él es bueno, sí, muy bueno Para nada Y lo que toca es Rumba, party Uca, mari Vamos a darle un alegre a este party Vamos a darle un alegre a este party Rumba, party Uca, mari Vamos a darle un alegre a este party Vamos a darle una alegría que Amiga no hay discusión Esta noche con tequila te cura el corazón Un shot, dos shots y que suba Lo que no mata te cura Hoy es la noche de nosotros Encima de los ojos y los pocos No te conformes con poco Púscate un clavo de esos que salgan otro Yo te lo dije amiga que todos son iguales Una dejándose las que leyes no lo valen Te pagan con tradición Con satisfacción Y poco no es lo que madura y poco la acción Más que una mujer Él quiere una esclada Tú mereces más de lo que él da Pa' eso que se busca su mamá Amiga bota ese hombre Terminó su temporada Él es bueno, sí, muy bueno para nada De desilusiones Te tiene cansada Él es bueno, sí, muy bueno para nada Y lo que toca es Rumba, party Uca, mari Vamos a darle un alegre a este bari Vamos a darle un alegre a este bari Rumba, party Uca, mari Vamos a darle un alegre a este bari Vamos a darle un alegre a este bari Pa' que ya llévate por mí Y deja ya la bobería Orgasmos Uno, dos, tres, cuatro Y todo lo que con él yo no tenía Y lo que toca es Rumba, party Uca, mari Vamos a darle un alegre a este bari Vamos a darle un alegre a este bari Rumba, party Uca,30 Uca, mari Vamos a darle un alegre a este bari Vamos a darle un alegre a este bari Vamos a darle un alegre a este bari I'm the latte You're in the mix with Leonation Música Música Y me dice papi qué rico Venganmelo lento Quipresame la cama Terminame en el asiento Ven y yo La estoy pasando divino, qué rico me siento Y otro tequila más, pa' ver si yo no voy caliento La estoy pasando divino, qué rico me siento Porque yo soy un cuerpo, una cara y un movimiento La estoy pasando divino, qué rico me siento La estoy pasando divino, coge la cigarra y prende con el achandino Pa' ponerme loco, pa' ponerme todo chino Métete con mi vino y sácatela del latino Si a veces no contino porque tú me tienes, tienes Parao el PN, hay todo, tú tienes Y otro tequila más, pa' ver si yo voy caliento La estoy pasando divino, qué rico me siento Porque yo soy un cuerpo, una cara y un movimiento La estoy pasando divino, qué rico me siento Ay, tenés mi chinita tan tan, yo soy tu chino Tenés mi asesina, yo soy tu asesino, mami Que tenés mi palo riquembe, que tenés mi palo divino Y se me fue pa' todo, se me fue pa' todo Tanque tan 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 Lo hiciste un mamarre a la pieza, la pa' de que te noto pieza, te ríe a mí que tú pesas, te vayas con la luna, yo te giraba, a ver si yo voy caliento, la estoy pasando, divino, qué rico me siento, porque yo soy un cuerpo, una cara y un movimiento, la estoy pasando, divino, qué rico me siento. El Puyin Puyin y yo marito con el Cucu, Daddy, peo en Miami, el chulito que le iba a rango, con marrena todas sus piezas, la va a coger la matamango, y la richa, transimolo, y yo no le duque, papote, 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 que rango, 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 que rango. Y yo me he hecho y se ha vuelto a mi barrio, donde los buenos pasan trabado, donde los malos lo consiguen todo, donde los humildes no vuelen un canal, donde de abajo quiere estar arriba, y desde arriba, besos de allá abajo, donde las mujeres enganchan con barriga, y donde los hombres te quedo, y que es difícil todo, todo. Cucurelar, esa es mi barrio, ese de arroz, donde los niños cojen el dinero, que aleja a sus padres, va a comprar el sillón, una bile santa que no son putas, una bile buda haciéndose la santa, donde las mentiras caminan con la verdad, y la vergüenza se esconde bajo las manchas. Una vida de guapos que son guapos en zona Y fueran en zona, ellos no son nada Donde hay amigos que nunca han sido amigos Que siempre están usando mentalidad Experiencia pero bien de juventud Encima de todo tienes que ser tú Donde no hay mega pa' escribirle a tu familia Pero si tienes pa' gastarlo en Yudum Donde la guerra está caliente pa' que quemar La minoría no le adone Donde la niña na' fumando y follando y quemar ¿Qué está pasando con la zona? ¿Qué está pasando con la zona? Ahora estamos con la mano arriba, con la mano arriba ¿Qué está pasando con la zona? Oye, que puta que es más gana ¿Qué está pasando con mis zonas? Dilo, dilo, mira, hey, hey Una vida de mares llorando por sus hijos Una vida de hijos que quisieran asumir Una madre haciendo el papel de padre Otro que se trata de comer la web Donde despotearán las delincuencias Donde la brisa se toma la paciencia Donde entre yo mismo, vive en competencia Y pa' coger jevita Tienes que tener licencia Ey, tienes que tener licencia Oye, que te paso por chalada, por champán Fíjate un inventor Oye, que déjate la tu racha Salta maquita, tú sabes que tengo tu pollito a tu follo ¡Vamos! ¿Qué está pasando con la zona? Ahora estamos con la mano arriba, con la mano arriba ¿Qué está pasando con la zona? Oye, que puta que es más gana Está pasando con mi zona Dilo, dilo, mira Jakey, Jakey, Jakey Michael Moreno Anelita y Ray Buffon Lazarito, Julito, Alibito Dairon, el de Tunagua Elan Kree Anaí Ay, Billy Ey, 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 ey Ey, dile Aleliamba El que no falla como Curri Leo Nation El refuerzo Live on YouTube y SoundCloud Suscríbete mm 2 1 2 Gracias.